Bueno, vamos a comenzar la conversación, amigas y amigos, con nuestro colega Vladimir Kistlin. Bueno, Vladimir, esta situación en... Déjame quitar este pin aquí y vamos a quitarlo aquí con los comentarios, para que la gente se los avise y luego volvemos a conectarnos. Vladimir, bueno, increíble las vueltas que ha dado esta situación en Ucrania desde la semana pasada. Fíjate tú, como hemos llegado ahora a hablar de una posible negociación entre Biden o la administración Biden con el régimen de Maduro. Ya vimos algunos senadores hablando sobre el tema. Marco Rubio lo hizo ayer, lo está haciendo hoy Bob Menéndez sobre este tema. Y realmente uno se pregunta, y a donde quiero ir con mi primera pregunta para que, bueno, tú hables todo lo que quieras, Vladimir. ¿Realmente la administración Biden está dispuesta a levantar las sanciones contra Maduro a cambio de petróleo? Yo lo que creo es que en guerra, Sergio, y feliz día para todos, en guerra las estrategias tienen que ser variadas. Esto no quiere decir de ninguna manera que yo apoye el accionar del presidente Biden en Venezuela, pero sí entiendo, y lo he aprendido mucho en estas dos semanas, que, bueno, dependiendo de cómo se te presenta la circunstancia, la situación, tú tienes que accionar de manera distinta. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Alemania, por ejemplo, la semana pasada anunció que suspendería la compra de petróleo y gas a Rusia. Alemania y Europa en general recibe aproximadamente el 27 por ciento del crudo total del consumo de combustible total por parte de Rusia. Anunció la detención de la expansión del oleoducto y gasoducto, pero Nord Stream 2. Pero resulta que ayer el canciller alemán dijo, ¿sabes qué? No, nosotros sí vamos a continuar comprándole gas y petróleo a Rusia. Estamos en contra de la guerra, formamos parte de la OTAN, vamos a seguir enviando equipos y armamento a Ucrania, pero nosotros no vamos a tocar el tema petrolero. Entonces, si tú ves un país tan serio como Alemania cambiando la regla de juego, pues, ¿por qué no hablar de los aliados al régimen ruso? Y aquí es donde voy al accionar de Estados Unidos. ¿Cuál es mi parecer? Pues que el gobierno de Biden, o más allá del gobierno de Biden, me imagino que los estrategas de guerra que están en la Casa Blanca dijeron, bueno, ahora tenemos que, así como Putin está atacando la Europa del Este, pues nosotros tenemos que comenzar a acercarnos a sus aliados en nuestro continente y tratar de hacer un contrapeso. En ese contrapeso hay varias cosas. La primera es, ¿cómo podemos hacer, digo yo, Estados Unidos, cómo puede hacer para que Putin sienta que sus intereses en América están siendo amenazados? Porque si algo es cierto es que hay miles de millones de dólares invertidos por parte del régimen ruso en Venezuela. Por ejemplo, más allá de Cuba y Nicaragua, creo que donde hay mayor interés económico es en Venezuela. Venezuela sigue siendo el país, el primer país con mayor cantidad de reservas de petróleo en el mundo. Y de aquí cierro para darte la palabra. Y el segundo elemento es, ¿cómo hago para pescar? Aquí en la práctica, como decimos, el fin justifica los medios, para pescar en Río Revuelto y ver cómo puedo, de alguna manera, acercarme, olfatear, a ver si puedo tomar la industria petrolera venezolana ante una crisis que nos está golpeando la cara a todos. Una crisis petrolera enorme y una crisis petrolera que pareciera no poder resolverse fácilmente, porque si nosotros cerramos el grifo de petróleo en Rusia, pues entonces los precios se van a disparar a unos niveles nunca antes vistos en nuestra historia contemporánea. Te consulto, Vladimir, y Maduro, ¿cómo queda aquí el régimen de Maduro? ¿Cómo queda? Es decir, ¿le va a dar la espalda a Rusia para poder permitir que Estados Unidos se acerque a ellos? ¿Qué tanto lo han buscado desde hace tanto tiempo? La respuesta es no. Obviamente, lo que pasa es que cuando tú manejas regímenes de este tipo, y me perdonan lo claro que voy a hacer en este punto, que no son regímenes ideológicos, sino que son regímenes criminales, para ellos la practicidad va más allá de con quién me arropo, por quién estoy acompañado. Por ejemplo, Venezuela, el régimen de Maduro, se considera un régimen comunista socialista, Rusia no es comunista ni socialista, más nunca lo fue. Hoy en día es un régimen fascista, totalmente distinto, donde el principio del capital es sumamente importante, donde los mayores jerarcas rusos se encuentran entre los hombres más ricos del mundo. Pero en el caso de Venezuela, en el caso de Maduro, por ejemplo, no lo veo dejando a Putin a un lado, pero sí veo a Maduro también tratando de pescar igualmente en Río Revuelto. ¿Qué buscaría Maduro? Maduro lo que busca es que las sanciones se eliminen. Y básicamente, yo creo que Maduro lo que está procurando es hacerse de nuevo con Zitko, por ejemplo. Yo creo que una estrategia inteligente de Maduro sería, no creo que lo haga, y no creo que lo dejen hacerlo, sería, mira, está bien, nosotros vamos a impulsar el diálogo entre Rusia y Ucrania, nosotros no vamos a estar, bueno, no sé, porque es que más allá de una alianza ideológica, Venezuela no tiene capacidad militar para apoyar a Rusia en la práctica, ¿no? Pero tal vez pudiera haber algún intercambio para reactivar o para entregar Zitko, cosa que sería un grave error para la administración de Biden, a cambio de que Estados Unidos pueda también intervenir en el campo petrolero venezolano y poder hacer lo que fue en su oportunidad la industria petrolera. Por cierto, una industria petrolera venezolana que fue desarrollada por los americanos, no por los rusos, no por los iraníes. La industria petrolera en Venezuela existe en el país gracias a un acuerdo del general Gómez, imagínense ustedes, hace mucho más de un siglo, y que pues hoy en día estamos nosotros, o ya no, pero hace 40 años atrás, 30 años atrás, logramos recibir el beneficio de producir casi, casi 3, 4 millones de barriles de petróleo diario, hoy no llegamos ni a un millón. Por eso es que es tan importante para Estados Unidos no solamente concentrarse en el área de Ucrania, en Europa y en Rusia, sino también venirse acá, porque eso también pudiera ser una amenaza velada para Putin. Está bien, sigue atacando, ahora yo voy con tus aliados. Entonces creo que no es tan equivocada la estrategia, hasta el momento, de Estados Unidos, de pisar Venezuela. No sé qué opinas tú. No, y creo que, bueno, coincido contigo, porque efectivamente además veo algunos síntomas por parte del régimen de Maduro de lograr ese acuerdo con Estados Unidos al, en el día de ayer, decir que quiere volver a la ronda de negociaciones en México. Claro, ya sabemos a dónde va todo esto, cómo concluye todo esto, pero el hecho de solamente decirlo nuevamente, decir otra vez, vamos a reunirnos, vamos a buscar la paz, vamos a buscar el diálogo en el país, es que efectivamente hay algo que le está diciendo también ahí a Estados Unidos. Sí, la información que se tiene, y ustedes la conocen, es que hay dos requisitos, digamos, de alguna manera. El primero, que Venezuela no se ponga del lado de, o tres requisitos, que no se ponga del lado de Rusia, o al menos trate de mantenerse neutral, cosa que, insisto, a mí me tiene sin cuidado la posición de Venezuela y del régimen venezolano. El segundo lugar, que haya algún tipo de accionar conjunto en la industria petrolera, es decir, palabra más, palabra menos, que Estados Unidos se meta en la industria petrolera en Venezuela, cosa que no sería tan mal para los venezolanos. Yo sé que esto da mucho miedo, porque es que estamos dándole oxígeno a Maduro, lo que yo entiendo, pero vámonos a la práctica. No ha funcionado nada de lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, cuidado, y si metiendo las narices dentro del país, la cosa de pronto pudiese ir cambiando, ¿no? Y el tercer elemento tiene que ver con una posible negociación, aquí es donde yo creo que no va a pasar nada, una posible negociación, que ya Maduro lo anunció, como tú bien lo acabas de comentar, en la cual se anuncie una fecha para unas elecciones presidenciales. Olvídense de esa opción. Maduro no va a salir, Maduro no necesita salir, y esto lo he dicho infinidad de veces. La única manera que Maduro salga es que se vea entre la vida y la muerte y se vea obligado a tener que abandonar. Pero de resto, no hay necesidad. No hay necesidad que Estados Unidos llegue al fin de semana, lo conoce hasta New York Times, ¿sabe qué? Porque así fue el anuncio el viernes, incluso ya se había hecho el anuncio. Llegas a Estados Unidos, a Venezuela, que son funcionarios del Departamento de Estado de la Casa Blanca, se reúnen con Maduro, se montan en su avión, se devuelven, hacen anuncios desde la Casa Blanca y de Miraflores, y Guaidó quedó de nuevo como un jarrón y un florero chino. Eso es una realidad. Es decir, no hay contrapeso en Venezuela. No existe ese contrapeso. Ahora... No, no fue tomado en cuenta, pues ni siquiera fue avisado de esta reunión. Sin duda. Y, Sergio, el problema es muy grave internacionalmente. Porque, y yo lo explicaba ayer en un live corto que tuve, Sergio, el problema, cómo el mundo está entrampado con Rusia, aunque muchas personas digan que Putin está perdiendo la guerra. A mi modo de ver, la cosa es totalmente distinta. Y tiene que ver justamente por el tema petrolero. Sí. Ahora, te consulto, Vladimir. ¿Puede, en todo caso, Rusia presionar a Venezuela? Claro que puede hacerlo. Claro. Comenzando con que Rusia no solamente tiene intereses económicos en Venezuela, tiene militares rusos en Venezuela, tiene armamento ruso en Venezuela, y controla buena parte de las industrias en Venezuela. Ellos saben lo que están haciendo. Pero, insisto, a ver, aquí sí voy a hablar de las debilidades de Rusia. Rusia se ha sobreestimado, Sergio. Rusia, Putin, sobreestimó su aparataje bélico, su cuerpo militar. Así como sobreestimó eso, probablemente esté sobreestimando su capacidad de impacto en el resto del mundo, y hablando específicamente de Venezuela. Entonces, así como no ha logrado tomar Kiev a casi dos semanas de la invasión, donde los militares rusos, o sea, es decir, la relación de los militares rusos a los ucranianos es de 20 a 2. Imagínense la realidad. O vamos más sencillo, de 10 a 1. Por cada 10 militares rusos hay solo 1 ucraniano. Aún así, no han logrado tomar Kiev. Ahora, eso es una elección militar para Putin. Sí, eso implica que Putin va a tener que cambiar la estrategia y reinvertir en el tema militar y tecnológico. Sí, ¿Putin tiene la capacidad económica para hacerlo? No necesariamente. Y ahí es donde está el tema. Por eso es que Putin se la está jugando con el tema petrolero y por eso es que a Estados Unidos le interesa ir a Venezuela porque es un mensaje para Putin. ¿Qué le están diciendo a Putin? Ey, yo tengo la capacidad para buscar petróleo, tengo la capacidad en mi propio continente de poder abastecerme, así que tú mejor te quedas tranquilo, negocias y sales. Eso no es tan sencillo, pero es el mensaje que se está enviando. Ahora, el hecho de este acercamiento de Biden con el régimen de Maduro ¿no implicará a futuro un reconocimiento como tal? ¿No crees que llegue a tanto de la administración Biden? Bueno, si queremos ir al campo de la política, el que hayan ido a Venezuela es un reconocimiento explícito, ¿cierto? Pero hace una semana, menos una semana, decía que consideraba todavía el régimen de Venezuela como un peligro para los estadounidenses. Lo es, lo es. O sea, lo dijeron ellos mismos hace una semana, menos una semana. Sí, claro, pero a ver, Sergio, una cosa es que tú consideres que un régimen es peligroso y otra cosa es que tú no reconozcas a un régimen. Claro, cuando tú no reconoces, exacto, cuando tú no reconoces a un régimen, pues así sea el del tenor que sea, porque, por ejemplo, Estados Unidos dice que el régimen de Corea del Norte es un régimen mortífero, pero Estados Unidos reconoce a Kim Jong-un como líder, como dictador supremo de Corea del Norte. Si no, Trump no hubiese ido a visitarlo. Entonces, hay que estar claros. Una cosa es que yo no esté de acuerdo con el tipo de régimen y quien gobierna y quien ejerce el destino de un país y otra cosa es que yo no lo reconozca. Aquí, con la visita a Estados Unidos a Caracas, a Venezuela este fin de semana, el mensaje es claro. Se reconoce que el régimen de Maduro controla el destino del país y es un, digamos, un actor fundamental incluso, incluso para la estabilidad del continente. Sí es verdad también que el exigirle que llegue esta negociación de nuevo y que se siente en México con Guaidó y con su equipo es, de alguna manera, seguir manejando un discurso más político que práctico. Pero, insisto, en la práctica, Maduro gobierna y reina los destinos, desgraciadamente, de Venezuela. Ahora, la pregunta del millón es, ¿será que Estados Unidos está en capacidad de reactivar una industria petrolera destruida justamente por el chavismo en el corto plazo? No estoy tan seguro de que sea posible, pero es una opción interesante que habría que explorar. Claro, pero eso tendría que, a ver, tendrían que pasar muchos años, Vladimir, para que esto ocurra, para que haya una reactivación del aparato petrolero en Venezuela. Pero bueno, tal vez es un comienzo. Y te digo algo, Sergio, además otra cosa importante y este mensaje para nosotros como venezolanos. La industria petrolera en el mundo se está viniendo a menos. A menos. El objetivo de las potencias mundiales es dejar de producir y de consumir petróleo. Hoy en día, Estados Unidos es el primer país consumidor de petróleo en el mundo. Lo ha sido durante muchísimos años. Pero hoy en día, Estados Unidos está viviendo la crisis del combustible, puertas afuera. Me imagino que Miami también ya pasó los cuatro dólares del barril. Lo está viviendo porque Estados Unidos produce 11 millones de barriles de petróleo diario y consume 17 millones de barriles de petróleo diario. No hay otro país en la faz de la tierra que consuma lo que consume en petróleo Estados Unidos. Ahora, Rusia produce 10 millones de barriles de petróleo diario. Si tú quitas esa cantidad de petróleo del mercado, ¿cómo haces tú para cubrir 30 por ciento, Sergio? Con Venezuela no lo vas a lograr. No, no, claro que no. Aumentando la producción tendría que ser lo que... Claro, a ver, porque es que fíjate tú, aquí preguntaban hace rato que Brasil también produce petróleo, que pudiera buscar a Brasil, que Ecuador también produce petróleo, que pudiera buscar a Ecuador. Sí, es verdad. Y seguramente lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Pero como tú comentabas al principio, efectivamente esto es, o lo está haciendo porque está buscando en Venezuela a un aliado de Putin, justamente. Y hay otra cosa, Sergio. Yo no estoy diciendo que el excedente que necesita Estados Unidos para su consumo viene de Rusia. De Rusia, si acaso Estados Unidos consume unos 250 mil barriles de petróleo diario, o sea, no es nada. Pero es que si tú le sacas el petróleo de los rusos, los europeos tienen que comprarlo en otro lugar. No se trata solo de Estados Unidos, se trata del resto del mundo. Estados Unidos, afortunadamente sus principales proveedores son Canadá, que es 60% del petróleo que importan. Después te viene, si mal no recuerdo, México, Colombia, Ecuador, ni siquiera Brasil está en la lista. Venezuela mucho menos, por supuesto. Triste y desgraciadamente, a pesar de que fuimos de los primeros vendedores de petróleo para Estados Unidos. Pero el hecho es que si tú sacas ese petróleo ruso, pues el resto del mundo tiene que buscar el petróleo donde lo consiga. Sube los precios e insisto, el que consuma más es el que paga más y somos nosotros, es Estados Unidos, que es lo que está pasando ahora. Yo ponía este ejemplo ayer. Árabe Saudita, que es el tercer productor de petróleo en el mundo, produce 9 millones de barriles. Ustedes saben cuánto consume Árabe Saudita? 3 millones de barriles de petróleo diario. ¿Cuánto consume el gigante ruso? 3 millones. Y Estados Unidos consume 17. Entonces, volviendo a los fenicios y hablando de Venezuela y hablando del tema de la energía eléctrica, nosotros tenemos que iniciar, que resetear ese chip petrolero con el que nacimos y que culturalmente lo tenemos muy arraigado y con el cuento de que somos la reserva, mayor reserva de petróleo del mundo. Y entender que en no más de 15 años, ya el petróleo como commodity, ya lo estamos viendo, pero como commodity se va a venir a menos porque la industria eléctrica va a tomar fuerza. Fíjense que Biden lo dijo para el 2030, espera que el 50% de los vehículos sean eléctricos. Y uno dice, eso está muy lejos de América Latina. Esto es además una propaganda perfecta para Musk. O sea, lo que viene. No solamente Musk, no sé si viste que Honda y Sony se acaban de asociar. Imagínese esto para que veamos. Los japoneses se asociaron. Y tú sabes qué pasa cuando los japoneses se asocian, ¿no? La Toyota, la Toyota cuando le dio la gana de meterse en Estados Unidos, destronó a General Motors, a Chevrolet. Los destronó del primer lugar y Toyota se convirtió en la marca número uno de consumo de vehículos en Estados Unidos. Bueno, ahora Honda y Sony se asociaron para comenzar a producir masivamente vehículos eléctricos. Honda va a ser los carros, los vehículos y Sony el software para los vehículos. Entonces esto ya es una realidad internacional y que nos va a tocar a todos. Esto es bueno, buenísimo, porque el mundo se hace mucho más sustentable en términos de contaminación, etcétera, pero reviste también un peligro enorme para países, entre ellos Venezuela, que ya está lo suficientemente destruido por el propio régimen, pero también para países como justamente Rusia, que está viendo que a la vuelta de la esquina lo poco que le queda de poder se va a fumar, porque Rusia es un país profundamente pobre y subdesarrollado, porque lo es, pero con enorme cantidad de producción de petróleo, es el segundo productor de petróleo del mundo y es lo que lo ha mantenido a flote. A pesar de que sí es cierto, los empresarios rusos, los magnates rusos, tienen empresas por todos lados y también a través de sus rentas sostienen buena parte de las operaciones de Moscú. Aquí te consultan, te comentan, peligroso, pero reconocido, así como se reconocieron a los países de África, incluso los regímenes como, bueno, no tan reconocidos, es simple política. Bueno, aquí un comentario que hace algún amigo acerca de... Pero es interesante, hablando de ese comentario, Sergio, me disculpa, porque vemos una dicotomía en el mensaje, es decir, una diferencia en el mensaje, mientras OTAN dice, bueno, nosotros, nuestros países miembros están enviando armamento a Zelensky y equipamiento, que por cierto, hoy comenzó estas 11 horas de supuesta paz para poder habilitar los corredores humanitarios, que no lo he comentado, eso significa que cuando terminen, ahora sí podemos ver recrudecer la guerra en Ucrania. Ahora lo que se viene, si no llega la negociación, va a ser mucho peor. Aunque expertos me dijeron ayer que ya aparentemente esa negociación ya está incluso a punto de ser firmada entre Rusia, Ucrania, y la Unión Europea, una negociación que ya terminaría el conflicto con unos elementos que ya están, digamos, suscritos en el acuerdo. Pero, mientras se habla de enviar armamento a Ucrania, pues se dice de mantener el consumo de petróleo y combustible en Rusia. Entonces, digamos que es como una ironía, pero una ironía necesaria porque, bueno, lamentándolo mucho, el petróleo es el más necesario de nuestra humanidad en este momento, ¿no? Sí. De hecho, aquí te comentaban y preguntaban, Vladimir, ¿qué ocurre si realmente termina la guerra o termina esta situación que Rusia levanta o paraliza esta invasión? ¿Qué va a pasar o qué pudiera ocurrir en medio de todo esto? Bueno, a mi modo de ver, aunque insisto, muchas personas dicen que Rusia pierde, para mí Rusia gana. ¿Cómo gana Rusia? El acuerdo que presuntamente se está negociando es mantener el área de Donetsk, que es el área del este de Ucrania, como independiente, exacto, como independiente, quedarían como países independientes, algo similar a Crimea, que al fin y al cabo estos dos, estos dos, estos dos supuestos países, más Crimea, dependerían prácticamente de Rusia. Número uno. Número dos, Rusia cesa sus hostilidades, se retira y se compromete en no entrar, la contraparte del acuerdo, en no entrar a ningún otro país que haya sido antes o haya pertenecido antes a la Unión Soviética, pero que pertenezca a la OTAN o incluso a aquellos que no pertenezcan a la Unión Europea, como Finlandia y Suecia, que es parte de lo que se está discutiendo. Y en tercer lugar, Rusia está procurando lo que pidió hace más de un mes, pero ahora a través de un supuesto referéndum, que sería pedir que los ucranianos decidan si a perpetuidad es decir, para siempre se debería incorporar en la constitución ucraniana el que Ucrania nunca pase a formar parte de la OTAN, cosas que pudiera ocurrir. Antes de que este conflicto comenzara, cuando tú y yo nos sentamos a hablar, yo te comentaba que lo que se estaba negociando era convertir a Ucrania en una especie de Suiza. ¿Podrá ocurrir? Yo no lo descarto aún después de la destrucción. Insisto, a mi modo de ver, aún sin que Putin logre dar con Zelensky y con Kiev, para mí Putin gana. Habrá que ver el resto de los análisis. Ahora, Zelensky, hablando de eso que tú acabas de comentar, de estas propuestas, en todo caso, que estarían sentadas ya para lograr un acuerdo, Zelensky decía que, bueno, se negaba a aceptar ese ultimátum que ha sido considerado por él por parte de Rusia. está negado a ello, pero al final va a terminar aceptándolo. Bueno, no sé, habrá que ver hasta dónde llega la negociación, porque el ultimátum incluye que se pongan las armas del lado ucraniano, que se rinda Ucrania como país. Y eso yo no creo que lo vayan a hacer. La verdad es que yo no creo que lo vayan a hacer. No lo han hecho hasta ahora y la guerra ha durado mucho más de lo que ha querido Putin. Y por cierto, una de nuestras seguidoras, Jacqueline, me escribió en privado haciendo la pregunta sobre la posibilidad real de incorporar a Ucrania y a otros países como Georgia en la Unión Europea, porque esa también ha sido una estrategia que se ha manejado. Ustedes saben que ya Bruselas ha avanzado para incorporar a estos países. Yo creo que antes se termina la guerra, antes de incorporar a estos países en la Unión Europea. Estas son acciones que duran muchísimo tiempo, muchísimos años, incluyen incluso el dejar las monedas locales y convertir en euro el mercado. Es decir, hay muchas implicaciones para tu poder convertir a un país miembro de la Unión Europea y no solamente una declaración política. Así que mi respuesta para ella es que yo no creo que esto ocurra antes del fin de la guerra. No, no. Y además, como bien comentas, tiene que pasar varios años para que esto realmente pueda darse. No es así que de un día para otro quizás ha habido pues varias intenciones, negociaciones, o sí, más que todo, más que negociaciones e intenciones por parte de estos países de ser amexados a la Unión Europea, pero va a pasar un tiempo más. Aquí te preguntan qué va a pasar con Guaidó. Bueno, ya él comentaba, pues aquí no pasa nada con Guaidó porque sencillamente Guaidó está fuera de este juego, de este tablero político, ¿no? Por lo que puedo entender al medio de estas negociaciones que estarían dándose entre Estados Unidos y el régimen de Maduro. Sí, Guaidó es muy similar a Maduro, es una ficha intercambiable, ¿no? Ustedes lo recordarán cuando Maduro llegó al poder, yo lo comentaba, era una ficha intercambiable. Recuerdo también cuando Maduro amenazó de meter preso a Guaidó, yo les decía, no es una amenaza para Maduro, sí puede meterlo preso en algún momento, pero no es una prioridad y el mejor ejemplo es lo que pasa, a Guaidó no lo tocan. ¿Qué va a pasar con Guaidó? Lo que pasó hace más, ya dos años atrás, y fue que el propio Guaidó se quemó, la propia oposición se quemó, el propio G4 se quemó, y por supuesto con un empujoncito del propio régimen de Maduro que se encargó de minar a la oposición en Venezuela. Entonces, a mi modo de ver, Guaidó no entra en esta ecuación, Guaidó es más una ficha, insisto, política, emblemática, pero ya, no hay otra opción, así que el conflicto en Venezuela continúa, pero uno nunca sabe las cosas, uno no se imaginaría llegando a los oficiales de Estados Unidos a Maiketía a negociar con Maduro y uno puede asumir de entrada a priori que esta negociación nos perjudica porque además se reconoce a Maduro, pero no sabemos qué hay a la vuelta de la esquina. no tenemos ni idea de qué puede pasar. No, 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 para nada, para nada, efectivamente. Lo que sí te digo y con esto, y discúlpame que te siga atajando, lo que sí te digo, Sergio, es que Estados Unidos tiene que aprender la lección. ¿Cuántos años tenemos sabiendo que Rusia iba a invadir a Ucrania? ¿Cuántos años tenemos sabiendo que ante una eventual guerra con Rusia el mercado petrolero sería al mismísimo por no tener la capacidad de responderle a Rusia? ¿Cuántos años tenemos diciendo no nos podemos dar el lujo de perder a Venezuela? No, y voy a hablar como tercero, ni siquiera como venezolano, no como país, como esa cantidad de recursos económicos que son indispensables para mantener la estabilidad del continente. Venezuela pudiese estar aportando mínimo, pero como mínimo, el 60 al 70% de lo que Rusia dejaría de vender al mercado internacional y hoy en día la realidad rusa sería totalmente distinta, pero no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque Estados Unidos no aplicó nunca doctrina Monroe porque los países de América Latina no aplicaron la política del buen vecino para cuidar a su gente y hoy en día no se trata solamente del venezolano que está sufriendo, se trata de que a consecuencia de haberle dado la espalda a una estrategia geopolítica, entonces estamos atados de manos incluyendo Europa para que veas cómo todo está unido. Es que hasta Alemania termina las consecuencias de no haber tomado en serio la amenaza del comunismo en América Latina, especialmente en Venezuela, que a diferencia de Cuba y Nicaragua, está nadando en billetes porque esa es la diferencia en Venezuela. La cantidad de recursos naturales es tan grande que basta con abrir, ustedes lo saben, abrir un poquito el subsuelo y se acabó, salió lo que necesitas. Entonces, no lo aprendimos y creo que es una muy buena oportunidad para que Estados Unidos se deje de payasadas y diga, oye, definitivamente yo tengo que ver en serio estas amenazas, sobre todo cuando geopolíticamente yo tengo que cuidarme y tengo que tener a esta gente muy cerca, porque cualquier conflicto internacional yo tengo mi respaldo. Ojo, Venezuela en la Segunda Guerra Mundial fue uno de los principales proveedores de combustible para el armamento militar estadounidense. Así que el petróleo venezolano, el gas venezolano rodaron las calles de Berlín, de Frankfurt, de distintas áreas de Alemania justamente por esa cercanía que había entre Estados Unidos y Venezuela. Por cierto, la mejor época de prosperidad del país hasta finales de los 70. Esa es una realidad, suena duro, se nos van los sesos cuando nos toca hablar de esto, pero es que no solamente uno lo habla como doliente por ser venezolano, sino también lo habla como analista al darse cuenta que ese error lo estamos pagando caro y cuando digo lo estamos es el mundo lo está pagando caro por no haber entendido que los países que tienen mayor riqueza uno tiene que y perdónenme la practicidad, estoy hablando de los países que tienen mayor riqueza, no estoy hablando de todos los países por igual, no, aquellos países que tienen mayor riqueza uno no puede darse el lujo de olvidarse de ellos y de descuidarlos, hay que mantenerlos bien cuidaditos, cortarles la grama, quitarles la casa y estar muy atentos. Sí, 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 un poco respondiendo además a un comentario que hace alguien por aquí o un amigo que es de escribir, una amiga, perdón, dice que efectivamente se pudiera pensar que esto es una estrategia de Estados Unidos tal vez para entrar a Venezuela, no sé si para entrar a Venezuela, pero sí para manejar un poco lo que está pasando dentro de Venezuela con la presencia rusa en el país. Puede estar testeando también, puede estar midiendo cuál es la respuesta rusa, por ejemplo. Sí, al final, al final no sabemos nosotros, pero bueno, lo que podemos suponer, lo que podemos entender y Vladimir como analista pues así lo ha expresado. Bueno, Vladimir, gracias, sí, por aquí mucha gente pues acabó viendo este comentario, estos comentarios, estos análisis que tú haces todos los martes con nosotros, gracias por ello, por darle realce a nuestro espacio de todos los martes. Un fuerte abrazo y gracias. Por Dios, muchísimas gracias para ti, que Dios me los bendiga a todos. Seguimos a Vladimir, por cierto, pendientes del trabajo que está realizando siempre, no solamente a través de sus redes, sino también a través de Tampa Hoy, donde trabaja en Tampa, justamente una cadena latina. Te he visto, me encantó el trabajo que ya estás haciendo en inglés, qué bueno, qué bueno, me encantó. Gracias por publicarlo, porque a veces uno tiene tantas cosas que no llega a haber, porque no es fácil hacer ese crossover, ¿no? Sí, es bien difícil, pero para allá vamos. Ahora vamos a enseñarle a los americanos cómo entendemos los hispanos la política. Qué bueno, qué bueno, Vladimir, de verdad que me contentó muchísimo, porque efectivamente, insisto, no es fácil para uno, como periodista, bueno, para cualquiera, entrar, penetrar en el mercado esa home, ¿no? Y bueno, y tú poquito a poco lo estás haciendo, ¿no? poquito a poco y vas a lograrlo si Dios quiere. Un fuerte abrazo, Vladimir. Amén, otro para ti, gracias, serio, por tus palabras. Y contento por tus éxitos. Muchísimas gracias. Vale. Seguro, un abrazo, feliz día.